Pobrecita Majo Alger sufrió del troleo de una persona en plena transmisión en vivo en sus redes sociales. ¿Quieres saber qué dijo? Pues acompáñame en Famarazzi para detalles de esta y otras informaciones de la farándula salvadoreña. Andrea Mariona regresó al país luego de unas merecidas vacaciones por Europa y nos comparte todavía parte de su sueño que vivió cuando conoció la famosa Toscana en Italia y sus increíbles paisajes. ¡Cuerpazo! Este fue el que lució a Nayance y Clavel en la playa con un traje de baño muy a la moda donde su silueta se enmarcó perfecto junto con el paisaje. Sus fanáticos se deshicieron en piropos hacia ella. La expresentadora de Canal 10, Wendy Monterrosa, compartió su logro académico con sus seguidores ya que coronó una maestría que hizo en la ciudad de Barcelona, España y por fin logró su esperado título. ¡Muchas felicidades! Y vaya coreografía que hizo Billy Grimaldi junto a las niñas alumnas de su academia. Literalmente movió el piso al ritmo de esta canción de Todrick. Y para finalizar, pobrecita de Majo Álger se unió al selecto grupo de troleadas en las redes sociales. La Chelita cayó por un descuido y leyó un nombre en doble sentido y muy conocido en las bromas salvadoreñas. Saludos a Rosa Meltrosa hasta Virginia, a Fénix también, un amigo un viejo en Chocal. ¿Podés controlar los celos? Sí. Ella no es la primera en caer. Ya antes, la ex reina de belleza, Nayance Ciclabel, ya había caído en algo similar. Mandarle un saludo a mi tía Rosa Meltrosa hasta Dala. Por eso hay que tener bastante cuidado con lo que se lee en las redes sociales. Mucho cuidado, Majo, con lo que te llega. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que durante esta semana inicien con todos los poderes visitando cualquiera de las cinco sucursales de Rufians. Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia rama de servicios para que usted los utilice. Ya sea que se quiera cortar el cabello o mejorar el aspecto de su barba. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.